Robles se ha mostrado radicalmente en contra de la supresión de los autobuses nocturnos, los búhos, que conectan con Metro Sur, y ha desmentido que su ayuntamiento hubiera tenido conocimiento previo de esta decisión. Las rutas que se eliminan son la L-123, con recorrido Fuenlabrada-Mostoles-Alcorcón, la L-121, Alcorcón-Leganés-Getafe, y la L-122, que conecta Getafe y Fuenlabrada. El alcalde fuenlabreño cree que hay mucha gente que necesita este servicio, no sólo para salir la noche del fin de semana, sino por motivo de trabajo el resto de los días. Se piensan que solamente se utilizaban por el tema de ocio, que no es verdad. Puede haber un porcentaje, indudablemente, sobre todo en fin de semana, pero también por gente que tiene unos determinados horarios de trabajo y que se ven en este momento perjudicados, por lo tanto, radicalmente en contra de la supresión de este servicio. Desde que comenzaron a funcionar en mayo de 2006, daban servicio de una y cuarto a cinco y media de la mañana, aunque según el Consorcio de Transportes, como media por viaje, llevaban a menos de cinco personas. Este ha sido, según aseguran, el motivo para suprimir las tres líneas.